Y llegué a la ciudad de Morelia, en donde puedo ver la muestra de las artesanías que tienen, increíbles. Vemos obviamente el trabajo de los artesanos de las manos morelianas y por supuesto también aquí al fondo la imagen de la catedral de la ciudad. Y amigos de Entra TV, esta tarde también dentro del marco de este festival de las ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad desde Oaxaca, me encuentro con el secretario de Turismo de la ciudad de Morelia. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto recibirlos en este stand de Morelia, a sus órdenes y a sus órdenes en Morelia. Con un pedacito de Morelia en Oaxaca, en este festival de las ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿qué nos dice? ¿Por qué la gente tiene que disfrutar de la ciudad Patrimonio que es Morelia? Primero decirles el agradecimiento que tenemos de nuestro alcalde y de toda la delegación de Morelia hacia todo el pueblo de Oaxaca. La verdad nos han tendido de maravilla, como una verdadera ciudad hermana y en ese sentido queremos ofrecerles esa hermandad en Morelia. Morelia, una de las 10 ciudades Patrimonio de la Humanidad de México y orgullosamente nos sentimos de ella. Queremos invitarlos a que la conozcan, es un concepto diferente a Oaxaca, yo creo que lo van a disfrutar, tenemos cultura, tenemos tradiciones, tenemos historia, tenemos un innumerable número de festivales a lo largo del año. Solamente hoy en estos días tenemos el Festival Internacional de Música Miguel Bernal y el día de hoy se inauguró la Feria Mundial de Turismo Cultural. Morelia forma parte del Estado de Michoacán, el Estado de Michoacán cuenta con 5 denominaciones del Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, que es la propia ciudad de Morelia, la música de los purépechas que es la pirecua, la velación de Noche de Muertos que sabemos que acaba de estar por allá recientemente, la Mariposa Monarca que justo se acaban de abrir este fin de semana los santuarios, ya pueden visitarlos. Desde luego una parte muy importante es lo que es la gastronomía, que se designó la gastronomía de México como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero dice, se designó la gastronomía de México, el paradigma de Michoacán y queremos que vayan a comer muy rico en Morelia y que nos visiten en nuestro stand, que estamos dando una degustación en estos días. Sí, no, ya, yo ya me llevo una dotación de dulces, que aquí muy amablemente el Secretario de Turismo nos está ofreciendo todos los dulces típicos de Morelia. Sí, y con los dulces toda la comida la van a disfrutar muchísimo y muchísimas gracias por esta oportunidad de saludarlos y desearles que vaya pronto a Morelia, que allá los recibiremos con mucho gusto. Oye, ahora me encuentro con mi amiga Gisela Torres. Oye, ¿por qué tenemos que visitar Querétaro, ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad? Cuéntame. Porque se encuentra en el corazón de México y porque tenemos los más significativos hechos que han representado la historia de nuestro país, como es la lucha de independencia, la parte de la conquista. En Querétaro puedas encontrar infinidad de atractivos turísticos que te enseñarán un poquito más de lo que es México y del gran país que tenemos. Perfecto, pues, entonces nos queda claro que tenemos que visitarlo rápidamente, esta ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad y de México. Claro que sí, los esperamos con los brazos abiertos y no se olviden que Querétaro está a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias.